Mi nombre es Mayra Musi, yo soy psicóloga y bueno, lo que quisiera aportar es cómo adaptarnos al confinamiento en familia. Primero, pues sería importante ver que tenemos que adaptarnos a nivel personal, ¿no? Hay que ver que normalmente el adaptarnos a un proceso, una situación nueva nos va a llevar aproximadamente dos semanas, pero aquí se nos vinieron una bola de situaciones nuevas y un nuevo concepto de vida, ¿no? Y son muchas cosas que digerir, entonces pues esto está llevando a lo mejor un poquito de más tiempo. Es importante el poder expresar nuestras emociones, el poder darnos la oportunidad de tener días malos, porque los puede haber, expresarlo, porque eso nos hace humanos y no pasa nada, y poder reconocer qué es lo que no está funcionando, pues para evitarlo, ¿no? Y también como buscar esas excepciones, esos días que han sido buenos o esos días que la hemos pasado bien, ¿qué hemos hecho para lograrlo, no? Cada quien tendrá diferentes fórmulas, cada quien la está pasando diferente, cada quien está haciendo lo que puede con lo que tiene. Yo la verdad es que reconozco enormemente, como todas las ganas que todo mundo le estamos echando para salir adelante. Recomiendo pues el no juzgar, todos estamos en una situación diferente y cada quien sabe dentro de su hogar lo que le está tocando vivir, ¿no? Entonces ser empáticos con los demás. En familia, pues ver que todos a lo mejor estamos pasando por el mismo proceso, pero tenemos diferentes herramientas de afrontamiento, diferentes habilidades, entonces a lo mejor alguien va a tener un muy buen día y a lo mejor alguien de la familia va a estar muy enojado, entonces pues sería importante empezar a hablar de nuestras emociones, el ver que es normal tener días abrumadores o tener días donde nos sintamos un poco aburridos o desconcertados. Recomiendo pues no tener como la sobreinformación porque a veces eso hace que nos aturemos y que empecemos como a tener un poquito más de miedo o que se puede traducir en ansiedad. Entonces el poder confiar un poco en nuestros instintos, el poder buscar maneras de divertirnos. Si tienen niños pequeños, pues ahora sí que buscar cómo pasarla bien con los niños. Si les tocó hacer homeschool, pues también mi admiración y respeto porque es todo un reto y yo sé que no todos somos educadores y pues cada quien estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. También a quien le tocó hacer home office, pues también mi reconocimiento porque pues es una labor distinta, adaptada a casa. A lo mejor estábamos acostumbrados a tener un trabajo en oficina donde pues no teníamos como distractores, ¿no? Y a lo mejor pues ahora es como cumplir con todo el mismo tiempo y a veces es abrumador. ¿Qué es lo que puedo recomendar? Pues hacer pausas, darse tiempo para disfrutar con los hijos, darse tiempo para ustedes, pues involucrar a todos en las tareas del hogar porque esas nunca se acaban. Y también si se cargan a un solo miembro, pues puede haber mucho cansancio o fatiga y luego se puede traducir en enojo, ¿no? En las crisis siempre sale como a relucir nuestras habilidades y salen a relucir también nuestras áreas de oportunidad. Entonces es un momento que hemos tenido como una mayor convivencia tanto con nosotros mismos como con los miembros de la familia. Hay que ver que pues a veces las cosas en exceso suelen desatar como las emociones en exceso. Pueden haber desbordes si es normal. Importante, si se sienten abrumados, pues mejor que se vayan tantito, encerrar a su cuarto, tomar agua, retirarse antes de decir algo hiriente a quien les toque vivir ahí al lado de ustedes. Especialmente cuidar mucho de los niños porque pues son muy sensibles y al final todo les puede afectar. Si ustedes detectan que, es decir, es normal tener un mal día, un mal momento, sentirse abatido por un rato, sentirse cansado, sentirse triste. Pero si esto se prolonga a todo el tiempo, a mucho tiempo, entonces sí sería importante buscar ayuda. Pues yo les podría recomendar los consultorios de la Universidad Mundial que ofrecen ayuda gratuita a la población en el centro de desarrollo. Es importante si ya detectan que esto ya lo sobrepasó, pues poder hacerlo. Y pues mi recomendación es siempre buscar como ese sentido de vida, ¿no? Ese sentido del por qué o el para qué, para qué está pasando todo esto, ¿no? Y cuidarnos, y cuidarnos para que de verdad en un futuro esto sea solo un mal recuerdo, ¿no? Pues ahora sí que no se preocupen si algún día la pasaron todo el día en pijama, no pasa nada. Yo creo que todos lo hemos hecho, no se sientan culpables. No se preocupen si un día se sintieron cansados. Yo creo que todos nos hemos sentido cansados, no pasa nada. También importante que empecemos a gobernar nuestras ideas porque de pronto, como les decía, con la saturación de información, incluso en estos momentos personales que tenemos, pues hay una sobreexposición a la tecnología y a mil consejos de qué hacer, cómo hacer y pon rutina y el despertador y vístete como para ir al trabajo y pues todo muy robótico. Y somos seres humanos y sentimos y va a haber días que a lo mejor nos va a dar ganas de ponernos un pants, ¿no? Entonces, sí es importante respetar un poco cómo nos vamos sintiendo y si vemos que llevamos mucho tiempo sintiéndonos mal, intentar primero por nuestra parte hacer cosas que nos levanten el ánimo. Si vemos que eso no funcionó, entonces sí, buscar ayuda. Yo creo que somos seres humanos y todos sentimos y si detectan, por ejemplo, que un hijo está teniendo un mal día, pues darle su espacio, ¿no? Este y después platicarlo. Yo creo que se vale darnos nuestros espacios y después platicarlo y pues no intentar estar sobre la gente todo el día en casa porque vamos a abrumarlos y vamos a acabar mal. Entonces, intentar, aunque estemos dentro de la misma casa, cada quien darnos nuestro espacio por salud. Y pues eso sería todo. Si alguien tiene pues alguna duda, después podrán contactarme. Un gusto poder aportar, aunque sea con tantito. Recuerden, somos seres humanos, sentimos y es normal que haya como una oleada de emociones porque el panorama ha sido incierto y cambiante, ¿no? Entonces, pues sí es importante empezar a poner orden a nuestra cabeza y este... pues ahora sí que esperemos que pronto esto sea un recuerdo. Hasta luego.